Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte en este video les traigo el resultado final de la colección Museo de Clementoni, Moción Collection una hermosa obra del pintor Vincent Van Gogh es de mil piezas y ya como pueden ver, ya les dije, marca Clementoni la obra se llama Café de Noche Exterior aquí dice en varios idiomas el título de la obra Café de Noche Exterior o también se le conoce comúnmente como Terraza de un Café por la Noche y aquí está el resultado final esta obra como pueden ver, difiere de las demás porque no es en sentido horizontal como tal, sino vertical tal y como pueden ver Terraza de Café por la Noche fue una obra hecha por el pintor Vincent Van Gogh en septiembre del año 1888 Van Gogh o su nacionalidad es holandesa esta obra se encuentra actualmente en el Museo Kohler Müller de la ciudad de Oterlo en los Países Bajos o Holanda y resalta la noche exactamente hace parte del grupo de obras como la noche estrellada por ejemplo hace parte del grupo de obras que resalta la noche o la belleza nocturna que es lo que Van Gogh quiso expresar exactamente digámoslo así, es una obra que se encuentra sobre óleo y que hace parte del post impresionismo y el café como tal se encontraba en la ciudad de Arles en Francia Van Gogh quiso resaltar sus impresiones sobre la Francia meridional de esa época entonces este café se encuentra en la ciudad de Arles en Francia y anteriormente se llamaba o cuando se hizo la pintura en esa época se llamaba Café Terraza y después pues después de la obra como quedó y cogió fama el café se le llamó Café Van Gogh en honor al pintor que la hizo entonces van a dejar de ver mi rostro para que aprecien un poco mejor la obra tal y como pueden ver ya está convertida en una obra de arte ya está lista para enmarcar hago estos movimientos para que aprecien bien la obra como tal inclusive pueden ver ya está pegada a las mil piezas no les va a pasar nada se puede tirar, se puede devolver un poco inclusive se le puede hacer así y no pasa nada ya está perfectamente hecho una obra de arte como tal entonces esto es lo que les quería mostrar retomando el sentido de lo que es Puzzle Arte que es esto, hacer obras de arte en Puzzle que fue la principal inspiración para este canal y entonces pues aquí les estoy mostrando esta obra como tal y vendrán muchas obras más porque como dice nuestro lema más que Puzzle es arte, es Puzzle Arte si les gustó el video espero que les den me gusta den me gusta y también espero de todo corazón que se suscriban y que formemos una comunidad alrededor de este tema tan fascinante un saludo también si tienen sugerencias espero que me sugieran que comenten y entonces nos vemos en una próxima oportunidad con más Puzzle y más arte hasta la próxima gracias chao